buenos días bueno pues he decidido grabar hoy un poquito de del día en el blog anterior a este fuimos al médico y bueno pues deciros que toda esta noche ayer le di el profeno que también le daba de menos año le daba 1 y medio tengo que dar el 4 pero bueno le dimos la noche el lipofeno no quiso merendar nada ayer lo que un poquito por anoche tampoco quiso cenar tuve que obligarle le cuesta mucho más el lipofeno pero hay que tomárselo y está toda la noche durmiendo hasta hoy a las ocho horas ocho y media hora qué pasa que el alberón se suele tomar el 240 por la noche y por la mañana con cereales pero se ha dejado como 20 así se habrá tomado unos 210 más o menos qué bueno que está muy bien pero qué pasa que se ha adelantado con 38 de fiebre desde ayer a las 4 de la tarde no tuvo fiebre el niño para que haya le di el profeno pues a ver qué qué tal aunque tal para que el agusto toda la nochecita porque ha estado dos noches sin dormir casi como persona doy a ver si está toda noche y efectivamente y a ver ahora que me estaban llamando y no y entonces pues le ha dado el lipofeno a las ocho de la mañana le ha dado el riberón y a darle un puto de lipofeno le ha dado una boca narilla y ha vomitado qué pasa que el otro va a dar el lipofeno para así metérselo y vomitar no a su efecto de nada y ahora después de 20 minutos le ha dado una tosecita ultra enfermita y ha vomitado pero en 20 minutos después así que bueno tengo la casa hoy chicas te ayudando y se alejando te ayudo mirar o sea los desayunos los sofás sin colocar el parque del niño por aquí la mesa desaltará perdida tendedero pero es que lo más gracioso que la tona san martín ahora se ha mojado un poquito lo que quitarla y lavarla y tengo aquí de ayer ya de ayer todas las caderas de ropa las puertas con ropa el baño prácticamente igual nada o sea la cocina más o menos ahí va para pranchar tengo un montón de prancha y para esa mañana empieza en el colegio tengo que forrar libros colocar mochilas tener todo preparado tengo martín malo y dani está trabajando o sea dani ha librado lunes y martes hoy es miércoles y como ya sabéis dani se va a las cinco y media de la mañana y viene a las seis y media de la noche así que todo me lo papeo yo bueno y el patio igual tengo que barrer el patio tengo que fregar el patio lo de arriba todo tengo que coger el vómito de martín para nada ha sido un muy poquito pero hay que recogerlo claro pues eso hoy es un día un poco caótico hoy y mañana va a ser muy muy caótico porque me quiero quitar toda la ropa para lavar pero que cancha toda la ropa y lo que más odio es colocar ropa en los armarios lo odio ya puedo tener un aquí tengo un montoncito tengo que recoger esto arriba tengo un montoncito como esos para colocar más oro para que vaya lavando más toda la cancha un caos así que vamos a hacer cosas y vamos os voy contando cómo voy que está ocurriendo el día de hoy que va a ser muy largo pero eso sí sí está me tengo que echar me despertado a las seis de la mañana desde la noche a las 12 así que me habré dormido los míos seis horitas yo que está bien con no llevo sin dormir dos noches ayer dormí en todos los días dos horas y la otra noche por más o menos unas dos tres horas también dormir ya que en tres días dormido como diez horas pero bueno voy a liar me tomo un cafetillo me tomaría mi manpullita de hierro y no me enrollo más me voy a liar porque de martín no va a tener melatonas como que se aburre donde está que si le cambio agua al taca que si le cambia al parque con que controlando en la fiebre si les baja porque como vomitado un total caos que en la cocina de la tengo recogida por lo menos la cocina ya no voy a hacer la comida y la cocina tengo entre ondas para así esterilizar los viones y los chutes de martín y bueno pues el pollo a la cerveza que lo pienso lo voy a hacer no tengo ni idea y aquí es el panorama que tenemos a la consola y martín el atrona viendo el baby tv que está en mi vida es que teatro juguete hoy dios mío vamos a ver y el martín martín y estás empapadito de babas en materia de los mocos voy a por el suero y os voy a decir como yo aspiro a martín los mocos voy a ponerlo más cojitos o fritos y con echado cebollos rojo rojo y verde aquí que se coche un poquito lo voy a hacer súper súper rápido no voy a aunque son las nueve y menos cuarto de la mañana pero papel del baño el saramocos y suero a mí yo tengo el rinomer y es que el rinomer no sale con fuerza eso es yo creo que para echarlo hablando a los mocos y aspirarse los pero lo bueno de esto que es que era zona un solo de a ver si os puedo poner en algún lado y a ver si aquí no lo veis si pongo a martín ahí pues no no le veis donde os puedo poner yo a ver vaya lío un poquito más al bebé así veis bueno un poquito así pero bueno entonces yo cojo la jiringuilla o sea hasta tope de suero lo veis hasta tope la aguja lógicamente la dejo aquí la aguja para nada cojo papel y todo lo que yo hago coger papel a martín la barbilla y un agujero pumba a ver esto no gusta a nadie lógicamente pero es que ya sacamos coser entonces en el agujero hacemos exactamente lo mismo y está toda la noche con mocos pues a veces que le sale un poco de sangrecita no os asustéis porque como tal entonces con los mocos ahí re secos pues a hacerle lo veis ya la aspiráis y sale aquí de todo uy madre por dios madre mía hijo que mocos y acá y acá perfecto sin mocos sin mocos pues nada chicas aquí ha salido una mina de mocos o sea y le aspiro como cada media hora le voy aspirando y mocos y mocos y mocos y mocos bueno que lo que os decía muy bien bebé muy bien mi amor que si sale un poquito de sangre no os asustéis porque está toda la noche con los mocos re secos a echarle suelo a agrandárselos pues pues como nosotros igual a veces que pues no sale sangrecita estoy un poquito hoy como espesilla como que no me salen las palabras pero es que mmm no duermo mucho últimamente y algo hasta cansada bueno pues voy a hacer aquí la la comidita y me estoy animando a hacer vídeos y que pues yo en mi caso os voy hablando os voy comentando las cosas que hago durante todo el día y estoy viendo mmm mmm aquí yo no tengo pastilla la bebé si si tengo las azules son de caldo de pollo y las verdes son de eh verdura como es el pollo pues de pollo como es que es de carne esa no es de pollo pero bueno de guas carnes el que estoy viendo aquí no tengo porque tengo de estas tengo la de legumbres la de para los macarrones para las pastas para los guisos para los sofados y para las paellas que os la recomiendo porque salen las lentejas salen con un sabor la paella bueno 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 el que me gusta es la de las lentejas me encanta esa y cerveza voy a usar porque yo en mi casa no fuimos de cerveza pero dani en el trabajo pues a lo mejor tiene algún evento o algo y bueno pues fueron para promocionar esta cerveza y aunque viene al limón pero como yo no me la bebo pues la uso para cocinar y así y así sofiemos un poco voy a hacer ya la comida porque ya eso que me quito del medio ay tengo mucho sueño diréis que pesada se suertea con el sueño pues si yo cuando tengo unos sueños estoy bum 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 tengo sueño tengo sueño así que nada chicas voy a hacer la comida y nada chicas sigo aquí con su relación de como veis de alex y de martín esos carteles me lo hizo una amiga como nació martín que llamó un día a mi casa y dijo quita 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 y se subió para arriba y digo donde va donde va esta loca y me puso alex y martín es alejandro pero me puso alex de que alejandro era muy largo digo ya lo se es largo y también me hizo el de como no mi niña mi lucía y no sé si lo apreciáis no creo que se aprecie no hay bueno para que se ve como puntitos que en la oscuridad tú pones como la linterna o la linterna lo das y la oscuridad brilla bueno pues ya que estoy aquí os enseño un poco la habitación de lucía bueno en la puerta esta y como veis pues en ahí tiene un armario no tiene cositas aquí ella ahí que os pongo la mano la la cama la mesilla estas las paredes pues ahora os cuento en una estantilla con sus juguetes aquí un armario empotado con un espejo y aquí pues tengo una alfombra ahí para aspirar ahora su carrito de muñecas os cuento yo el año pasado vine aquí a vivir como ya lo sabéis y están las paredes bueno negras están súper sucias las paredes y le dije al de la casa digo oye mira digo las paredes están hay que pintar y me dijo bueno este año no puedo será porque por esto la economía pero para el que viene yo os pinto vale pues estamos en septiembre se lo hemos dicho y me dice que no ha dicho eso que no dijo eso digo perdona yo te he dicho que me ibas a pintar la casa este año que el año pasado no podías por economía y me va a pintar todo este año la casa digo yo como comprenderás una casa que no es mía Dani con todo lo que trabaja que no libres para hacer antes nada yo no me voy a poner con los tres niños con Martín que me llora o tal y cual a pintar yo sola porque imposible no voy a contratar yo a nadie que me cuesta mil euros o mil y pico pintar la casa que amor pues baja un segundo si es flipante es flipante vamos a bajar bueno vamos a bajar porque dice Alejandro que es flipante bueno tengo unas cadenas con más ropa y ropa y ropa ay Dios mio a ver un momento que voy a apagar el pollo o como la pone un poco más rojo porque lo tengo a ver que es flipante que pasa mira 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 te lo ha hecho porque está encima de los muñecos el A ver, colócale, ponle ese A ver Pero cógele bien Cuidado Ay, Magui, mira chicas Chicas Con nueve meses Ay Ay Ay, mi bebé Qué bien, Martín Bien, mi amor Está que flipante Es flipante Ay, mi niño Chicas, se me hace mayor Ay ¿Qué? Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Qué? Patatitas Vale, ahora te he hecho patatitas No, es Dios Es que es muy fecha Ya, pero me da miedo Es muy pequeño No, coloco ya Venga Siéntale Ahora ve aquí que te sientes tú ¿Lo ves? No quiere ahora sentarse Tenemos un problema ahora Mira, mira, cómo estás Párate la sarcista ¿Qué? Yo voy a cogerle ¿Va, cogele? Bueno, aquí La trona La quité la funda Porque tengo que Me ha vomitado Ha manchado un poquito Pero Ahora la sacaré al patio Cuando limpie el patio Y la La daré un agua Madre mía Martín 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 Temo cuando Martín se ande Lo temo No te pongas aquí Como dejo el niño que la ventana La hemos cagado A ver ¿Te pones bien esta acá? Tío, no ¿No? Vale, pues Lo coge a tener un sofá Sienta a tener un sofá con él Bueno ¿Te apagas bien con él? Mira, que voy por aquí No sabes ni por dónde Cuidado Bueno, yo tengo cojines en el sofá Nada, dos cojines Y Alejandro siempre me los tira Cojín que ven en el suelo Cojín que es Alejandro que los tira Y aquí me botengo las escaleras ¿Sabéis? Y es que por aquí Sí que mala historia Tiki, 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 tiki Aquí tengo más Bueno Pues Sigo yendo para arriba Y Bueno, lo que decía Entonces la habitación de Alex Entráis Está Oscar me lo he empotrado Y tengo una cama de estas Con Dos camitas Y aquí enfrente Tengo el escritorio Y está cómoda Entonces este escritorio es de De Kea Que me lo dio mi hermano Para el niño Pero claro Es negro y blanco Y el que se anda dejando Es de maderita Así que lo que voy a hacer Es Quitarle esta santería Esto Quitárselo Porque se puede separar Y solo dejarle Lo que es el escritorio Y lo negro Forrárselo En Color madera Y los cajones Blancos Pues en un color Verde Como está esto Y aquí Mira Un hilillo Pero claro Poquito a poco Porque Como lo sabe Martín Un poco Yo que es más grande Que se entretenga O que Dani libre Pues nada Voy a Terminar Que la cama de Alex Voy a dejar así Que se ventile Voy a lavar las sábanas Y cuando se lave las sábanas Ya pues Se la hago Voy a hacer todos Los peluches Encima de la cama Voy a aspirar Todo Voy a colocar la ropa Y voy a cerrar Y ya tengo todo hecho ¿Qué? Dejo Por el taca Voy Y bueno Todo hecho Me falta por Pranchar Y por limpiar El patio Así que Luego os enseño El patio Pues nada Estoy aburrida Una aburrida Era una y media Y llevo ya Cinco Navadoras Pues nada Ya Forado de olivor de Alex Aquí tiene La monchilla Eso compramos El otro día Del Ay que no enfoca Aquí ahora De Real Madrid Él no quiere Con carro Porque Con carro No quiere Aquí tienen Los libros Ya va Mi niño A tercero Y nada Ya le he puesto Nombres He esforado Todos los libros Por aquí Es que está Martín dormido Aquí tiene La bolsa De aseo Que es como se me pasa Al Mercadona Y yo De ese Descalforme Y la quiso Tiene que llevar La bolsa De aseo Para Educación física Así que Voy a recoger Todos los papel Y todo Del forro Voy a guardar Todo ya En su En su mochila Lo libre La bolsa De aseo Voy a preparársela Porque Lo veo aquí O sea Tiene más que Una toalla Pero tiene que meterse También Aparte De la toalla Esa toalla De que Tendrá cogido Se la voy a cambiar La toalla Pero no sé Esta toalla De donde la ha cogido He dicho Cógete De Martín Que le compré De bebé Que tiene un montón Y ya no usa tanto Claro Tiene aquí Un poco así De hilo Aquí Así que Voy a cogerle Otra toalla Voy a meterle El botecito Con el Con el gel Voy a meterle Un peine Y un botecito De Para la coña Creo que Eso tiene que llevar Para la educación física Pero vamos Ya el primer día Se la va a llevar Porque lo deja Ya allí En el colegio Y todos los viernes Se la trae La bolsa de aseo Para coger Y pues Hay que reponer El gel O la manchado La toalla Hay que lavar Toda la semana Yo ponemos Todas una La lavo Y Me tengo que liar Con las mochillas De Lucía Lucía todavía No tiene Los libros Porque Pedí la beca De los libros Nunca ha pedido Nada Digo Venga Voy a pedirla Por si acaso Y me decían Te van a dar Para uno La beca Digo Bueno Pues te voy a la beca De Lucía Porque luego Los libros De Alejandro Como no pintan ya Los libros Ya en tercero Pues se los Se los paso a Lucía Y Lucía Como son de pintar Pues Pues Tuve la suerte Que me han tocado La beca Para los dos Así que Digo Guay Solo tengo que comprar El activity book El de inglés El colores de cuadernidos De inglés Y uno de De lectura Tengo que coger Así que no más Que dos libros A cada uno Entonces Alejandro Fui el otro día Al colegio Y ya Tenían los libros Después de Lucía Todavía Tenían que sellar Los tal No sé qué Y no los tengo Solo darán Este día Y no empiezan En el colegio ya O solo darán La semana que viene No sé Pues solo van a dar Así con su orden Tengo que forrarle los libros A ella Tal y cual Pero vamos Al amor Pero bueno Su mochila Tengo que colocar Tengo que meter Su mochila En su bolsa de aseo Con sus cosas Y llevarle la mochila Aunque sea vacía Con la bolsa de aseo Con el desayuno La botella de agua Y si la dan los libros Pues Meter los libros En la mochila Y poco Pues Poquito más Ya como tengo Todas las mochilas Colocadas Y tal Ya os lo Os lo enseño Por cierto Ayer fui A un chino De estos grandes Y no cogí Alejando la botella Solo compro Estas botellas Como de lata Para los niños Para el agua Y Lucía Si la tiene Pero la dejamos No voy a cogerla Así que le coger A dejar una botella De agua De esta De usar Y tirar Por lo menos Para que tenga Hasta que otra vez Vaya Le coge Una botella De esas Para el niño Pero cogele Todos los años Una O incluso Dos Pues nada Luego Cuando termine Las mochilas Si eso Si eso Conce